Los ataques contra turistas en Barcelona ya han llegado a los titulares de los periódicos británicos. Dicen que son actos vandálicos. Sus autores son considerados cercanos a la CUP, pero el partido antisistema dice que es la Generalitat la que provoca esta violencia con sus políticas. Resulta que la CUP es precisamente el apoyo imprescindible de Puigdemont en su desafío secesionista. De ataques como este, contra un autobús turístico en Barcelona ya se hace eco la prensa extranjera, que los califica de actos vandálicos antituristas. El último en el puerto de Mallorca. Miembros de la organización ARRAN lanzan bengalas y asaltan algunas de las embarcaciones atracadas. La CUP, a cuyas juventudes se vincula esta asociación capitalista, no condena los actos y se escuda en el gobierno catalán como promotor de la violencia. Mai o demaneu al gobierno que renunciin a estas políticas económicas que son las que provoquen esta violencia social. La Generalitat, a la que respalda la CUP en su deriva independentista, no le señala como responsables y desvincula los ataques del proceso. Los que quieran mezclar una cosa, nosotros no vamos a jugar a esto. También el gobierno señala directamente a la Generalitat. Esta radicalidad, que desde la Generalitat también se está secundando. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Colboni apunta a la CUP y les pide que rectifiquen. Que hay que ser implacables con los actos violentos y no hay que ser ni ambiguos, ni mucho menos dar apoyo a esas actuaciones. Comerciantes y otros colectivos exigen contundencia al Ayuntamiento para velar por la buena convivencia en la ciudad.